A nivel de cine hay varios estreros este fin de semana, por eso vamos a ir ya al espacio de película con Algorosito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cartelera de cine semanal de Canal 6 Noticias. Los saluda Algorosito. La temporada de Blockbusters sigue al firme y nos trae el primero de tres títulos del universo cinemático de Marvel del 2017, o dos y medio para ser más exactos, cosa que explicaremos en su momento o ya saben de seguir nuestro programa, pero en cualquiera de los casos significa el capítulo número 15 de esta franquicia que en nuestro humilde opinión se mejora a sí misma y podrán encontrar en todas las salas de Durano. Bueno, luces, cámara, acción. Tres años después de lo original y una semana antes de su estreno en Estados Unidos, nos llega Guardianes de la Galaxia Vol. 2, la secuela del hit más inesperado de la casa Marvel, al provenir de superhéroes casi desconocidos que acabaron convirtiéndose en la tercer cinta más taquillera de su año a nivel mundial. Después de tales resultados, la secuela era inevitable, retomando la historia ya como un grupo constituido, que primero tendrá que cumplir una misión y después responder una de las interrogantes que habían quedado en el delve al final del anterior al enterarnos quién es el padre de Star-Lord y la aventura en la que esto desemboca, con nuevos aliados, antiguos enemigos y una gran mezcla de acción y humor. Personalmente, no disfruté tanto de lo original al resultarme apenas aceptable, pero en esta oportunidad, más allá de que da más de lo mismo para satisfacer a su base, mejora muchos de los errores que había tenido la primera, y si bien no es una película perfecta, queda al mismo nivel de otras producciones de la compañía, convirtiéndola en la segunda buena película de superhéroes del año, a lo que le seguirán otros grandes títulos que ojalá puedan mantener este nivel. Le recomendamos quedarse hasta el final porque es la entrega con más finales ocultos que se dividan entre buenos chistes y datos que servirán para todas las que se vengan. Nuestro puntaje del 1 al 10 será un 6. En Un Golpe con Estilo, tres jubilados sin nada que perder deciden robar al banco que culpan por sus infortunios económicos, pero al comenzar su preparación para el atraco, la tarea demuestra ser más complicada de lo que parecía, con lo que tendrán que pedir ayuda y meterse en muchos problemas antes de hacer el retiro más grande de sus vidas. Sin lugar a dudas, su gran atractivo son los veteranos Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin, que como han hecho cada uno por separado en el pasado con otras leyendas de la actuación, juntan fuerzas para crear una comedia que demuestra que los años no son un motivo para darse por vencido. Cuatro criminales sin mucho que perder y una última oportunidad de encaminar sus vidas se unen bajo el liderazgo de una astuta joven para secuestrar la hija de un millonario, pero nunca pensaron en un plan para enfrentarse a lo que estaban a punto de experimentar. La posesión es una producción de bajo presupuesto que empieza como un thriller para convertirse en una película de terror que pese a que está obligada a tomar atajos argumentales para cubrir tanto terreno en el tiempo y forma que se propone, acaba siendo una propuesta entretenida para al menos los amantes de los sustos que últimamente se tienen que conformar con mucho menos de lo que se ofrece acá. Gran parte de su gancho está dado por su protagonista femenina, la cual ya hemos visto en otras producciones recientes del género como Patrick o Cacería Macabra, y de haberte gustado esas, esta también la vas a disfrutar. Nuestro puntaje del 1 al 10 será un 6. Unos años después de la Segunda Guerra Mundial, una muchacha del sur de Francia vive en una sociedad donde el matrimonio por amor es un sueño casi insano, con lo que acepta la boda arreglada por sus padres, y más allá de la clara devoción de su nuevo marido, ella se niega a quererlo. Pero un tiempo después, y producto de una enfermedad, es enviada a una lejana clínica donde conoce un ex soldado del que se enamora y con quien planea escapar de la vida a la que se siente condenada. Si bien llegó a competir por la palma de oro en Cannes y contar con varias nominaciones en su Francia natal, ninguna de estas posibilidades pudo ser convertida en un galardón, pero con todo el talento con el que cuenta, seguramente significará un muy buen rato para el público adulto al que claramente está apuntada. Esto ha sido lo más destacado de la semana y antes de irnos, queremos invitarlos a ver nuestro programa de película que es emitido este y todos los jueves a las 18 horas, por acá, la pantalla de Canal 6, Zebra TV, donde van a poder tener una opinión más a fondo de alguno de estos títulos y entre otras cosas se enterarán que se está viniendo una adaptación de Patty Chica dirigida nada más y nada menos que por Josh Whedon, el mismo de los Avengers, con lo que solo nos resta despedirnos hasta la próxima edición, no sin antes desearles un fin de semana de película. Así que, ¿no te suscribiste?